La deja el Chori, Sirigliano, tocaba atrás, Rogelio, la meten para Rogelio, cae en el área, penal, 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 lo agarraron a Rogelio, penal, 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 penal para River, y amonestación para el hombre de Patronato, y Rojas se va señores, estaba molestado Bollino, señoras y señores, hay malas noticias para Patronato, muy malas por cierto, expulsado Bollino, penal para River en casi 41, penal sobre Rogelio Chavo, toda tuya, bien, ahí está Lunati explicándole a Bollino que le sacó la segunda playa, ahí va, Rogelio Funemori, intenta pasar, lo toma, le ponen el brazo en el pecho, es penal, es falta y es penal, y es amarilla, ahí está, lo estoy tomando todavía dentro del área, ahí está la discusión, para afuera fue adentro, pisa el área, es penal. Domínguez, Domínguez, buen chore, tapó el arquero, tapó el arquero, el penal es un penal, ejecutado al medio y a media altura, es lo más fácil para el arquero, adivídele la taja, esto fue lo que hizo Bertoli, que tuvo una tarde consagratoria, consagratoria. Habrá tiro de esquina para River, iremos hasta el minuto 48.